En toda relación en algún momento aparecen las preguntas ¿Me seguirías amando a pesar de la rutina? ¿Me seguirías amando aunque me ponga feo? ¿Y a pesar de mi forma de vestir? ¿Me seguirías amando aunque te avergüence? ¿Y aunque a veces te engañe? ¿Me seguirías amando a pesar de los años? ¿Me seguirías amando aunque a veces piense en abandonarte? Porque yo, cada día te amo más En el deporte también existe el amor incondicional iPower, para tu amor al deporte Powerade Guillermo Travictoria, están invictos ¿Cómo evaluas el partido? Bueno, sí, la verdad es que es una alegría muy grande Seguimos con la racha de invicto El partido fue un partido muy duro Un partido largo Si bien el resultado fue amplio Pero bueno, fue un partido durísimo Correr mucho Ellos juegan de todos lados A ver muy bien la pelota Pero bueno, yo creo que nosotros lo pudimos marcar bien Pudimos definir como lo tuvimos que definir Y bueno, ahí se nos llegó la victoria Está llegando un poco más la pelota de los tres cuartos ¿Cómo están trabajando eso? Sí, está llegando un poco más la pelota de los tres cuartos Yo creo que los jugadores nos dan esa confianza Para que podamos jugar Bueno, partido a partido Yo creo que hemos ido mejorando Hemos podido marcar Jugar bien Defender bien Y es un plus anímico Que nos da para volver toda la semana a entrenar a fútbol ¿Por qué llegaron a los últimos 20 minutos con tanta energía y poniendo el juego adelante? Yo creo que, bueno, lo actitudinal es clave Estamos muy bien, muy altos actitudinalmente Y físicamente veníamos laburando toda la semana desde hace mucho tiempo Y es algo que, para los que nos entrenamos, ¿no? Para llegar a los últimos 20 minutos a fútbol ¿Qué queda de acá en adelante, Brucuré? De acá en adelante, volver el lunes a ir entrenando E ir a Athletic en lo más alto Para jugar la vela con todo Felicitaciones y muchas gracias No, gracias a vos